Listas de las competidoras Salieron las Participantes de la última entrevista Va por la parte Se paga La parte sordenta Se mete en la pelea también Luego trata Contar Y por fuera está Tratando de La pelea por el primer lugar Revense fue a la punta Con Valiente en el segundo Y Milay Sirus corriendo por dentro En el tercero Mientras tanto para el cuarto Está tratando de avanzar por la parte exterior De la pista La llego a la Fontana y de Luque Luchana También trata de hacerlo Adelante Revense Revense fue a la punta en 24-4 Los primeros 400 metros Milay Sirus sigue segunda Valiente en el tercero De Luque Luchana Descuenta ventaja por dentro Cuando entran ya en la recta final Revense dominando Milay Sirus intenta volver a la pelea Por dentro de Luque Luchana Viene volando desde el tercero Pero Revense está dominando por fuera Revense adelante Y viene a ponerle punto final La número 7 En 48 1 por 800 Ganó Reven Número 7 En el segundo Milay Sirus En el tercero De Luque Luchana Llega después De la número 4 Bernaza La Fontana Valiente Jaili Jen En el último lugar ¡Vamos! La puntagación De la número 4 ¡Vamos!